¡Sabe, no me voy a dar un recido! Y voy a rechar a la felicidad Porque sé que no todo está perdido Si no me quedan fuerzas para luchar Y voy a seguir el camino Porque tengo sueños que transitar Voy a celebrar que sigo vivo Trae un amigo que me acompañará Que la vida es hoy, que es el momento Porque de nuevo puedo empezar Y voy a buscar hasta el cansancio A cada paso la felicidad La felicidad ¡Sabe, no me voy a dar un recido! ¡Sabe, no me voy a dar un recido! ¡Sabe, no me voy a dar un recido!